Este es el solomillo set de nosotros acá. Nosotros lo empaquetamos en esta bolsita vacío. Porque tenemos una máquina que no envasa en seco. Es para líquido, entonces siempre no nos quedas en el punto que queremos. Bueno, entonces ahora lo vamos a poner para que veas el runner de nosotros. Que es una auténtica sorpresa para todos los foráneos. Voy a apigmentarlo. Le doy un sellado rapidito. ¿Qué más lleva? Te voy a sorprender. Pásate de yuca. Esto va a ser su guarnición. Tenemos guarniciones de verduritas ahumadas. Como yo no tengo equipamiento para ahumarlas, palo de huevo. Lo ahumáis con esto. Y lo ahumamos. Esto es un plátano de intuación. Plátano caramelizado con vino seco. El vino seco es muy típico de aquí, ¿no? Cuando llevamos emplatando, vamos a colar la salsa porque tiende a hacer grumitos. Esta salsa, desde el concentrado de carne, al que le has añadido la guayaba. La guayaba. Y siempre le agregamos nuestra reducción de vino y algunos puntos de soja. Chicharrón. Chicharrón. Lugiente. Y ya tenemos el plátano. Tiene una pinta que le está diciéndome el solomillo, cómeme.